Con esta portería, aquella portería y otros dos, esa portería y aquella portería. El objetivo del juego es meter el balón dentro de la bala, ¿vale? Y la gana va a ser. El balón se coge con la mano y se pasa con el pie por el aire, por el suelo de la mano. Con el balón en la mano no nos podemos mover. No se puede entrar en el área donde el mano, ni los defensores ni los atacantes. Solo cuando los atacantes tiren, si el balón se queda en el área, los defensores pueden entrar, ¿vale? Y los defensores no pueden estar defendiendo como si fuera balón mano en el área, ¿vale? El balón solo se puede quitar por el aire. No podemos llegar y quitarle el balón al rival. Y si me pasan la pelota, la toco con la mano pero no la cojo, yo no puedo volver a coger el balón, ¿vale? A mitad de los enfrentamientos meteré dos pelotas, ¿vale? Y ya está. Un equipo... Los azules aquí, los amarillos allí, los rojos aquí y los simpetos allí, ¿vale? No, no, no. 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 ¡Gracias! 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 ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡No, no, 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 no!